Nos mandaron a la casa como perros, seguro, médicos, nos lo quitaron, después que hacíamos 67, 20, 30 años en la institución, hoy ya nos quieren, hoy nos quieren como perros, porque eso es lo que somos. Al señor presidente de la república, señor jefe de la policía, pongan su buen oficio y ayúdenos estos veteranos que estamos hoy, no pidiendo, reclamando nuestros derechos. Otra cosa, otra cosa, el hospital nuestro, se lo pasan a los civiles, no tenemos hospitales, ni los activos, ni los retirados, y creamos nuestro dinero, y la cooperativa, que lo debemos en la juventud, sueldo por año. La cooperativa de la policía, que es la que tiene nuestro dinero, sueldo por año, el director de la cooperativa, hizo una rueda de prensa y un canal de televisión, y dice que el programa sueldo por año es deficitario, dice él, muy bonita la palabra. Ahora bien, él dice que en el 2002, la que fuera viva la policía, se descapitalizó, prestandole 184 millones para el hospital, para la reconstrucción. Para el INTE, para el INTE, permiso, en el 2002, pero que pasa, que en el 2002 brinca al 2017 señores, y hace un estado de cuentas de 6 años, de los ingresos y ingresos de los cuatro de la cooperativa, y los 13 años, se perdieron el espacio, del 2002 al 2017, ¿Qué pasa con el INTE, mayores? Hay algo que nos han dado cuenta. Señores, el dinero de la cooperativa de la policía se les presta a los mismos números de la policía, son muchos millones, y eso genera ingresos. ¿Has dicho cuánto? No. Ahora bien, me voy a ir, ya lo voy a articulando a un solo año, 2020. Aquí, dice que en el 2020, hubo ingresos de 646 millones, 663 mil 407.71, y un egreso de 877 millones, ¿cuánto pensionó la policía en el 2020? ¿Por qué les han estado de cuenta? Pero denme los detalles, denme los detalles de cuántos millones se generaron, del 2002 al 2017. ¿Cuánto interés se generaron ese dinero que se le presta a la policía? ¿Cuánto? Una comisión que falla, dijeron que la policía le ha instalado con la cooperativa de la siria, 49 millones de pesos, todos los meses, por concepto, del descuento, del 56%. Ah, de los millones que usted le presta a la policía, ese interés, ¿cuánto interés? Teniente coronel, Juan Fernando Hugo Caomíguez, retirado de la policía nacional. Ahora déjame hablar de la policía.